Pues el programa de hoy, un programa en vivo, un programa diario, tiene sus cosas, somos seres humanos, todo cambia constantemente y el día de hoy me da mucha tristeza porque nos abandona Mauricio Barcelata del programa de Nocturninos, a quien queremos muchísimo, con quien vivimos cosas muy padres a lo largo de este tiempo y te agradecemos muchísimo el que hayas estado trabajando con nosotros, Mauricio Barcelata, te queremos mucho, un aplauso. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, gracias antes que nada a la gente que se merece de alguna manera una explicación y todo es muy sencillo, a grandes rasgos, pues vinimos a ver qué día regresaba María José Suárez, que ya tuvimos a nuestro hijo y demás, ya él está por cumplir los dos meses, que eran los que se habían pactado de entrada, que ella tenía que estar fuera del programa, sin embargo, después de haberle hablado con el productor y no haber quedado en alguna fecha fija, vino a hablar ella, yo nada más hice un acto de presencia, con el director de aquí el canal, con Pablo González, y parece ser que hubo ahí un problema no con el director, sino con el productor, porque se sintió... ¿Hubo un malentendido? Un problema, un malentendido y un asunto de egos, en donde él se sintió pisado de alguna manera, como que no se le respetó la parte de ser productor y nos fuimos, o se fue ella, directamente con el director, entonces... Ella también sintió su ego pisado, ¿no? Nos dijo más bien el director que efectivamente que en un mes ella regresaba al programa, que le daba un mes para que el niño ya tuviera los tres meses y estuviera mucho más tranquilo, se aceptó y perfecto, quedamos en un perfecto acuerdo, sin embargo, al salir, hace aproximadamente una hora, saliendo de la junta, me informa a mí el productor que se había sentido muy ofendido de que ella hubiera hablado con el director y que por esa razón la tenía que correr del programa y pues a mí no me queda... Se había perdido un poco la confianza con eso. No me queda ninguna otra solución más que apoyarla y decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, tú viniste a solucionar un asunto, se te solucionó, pero si la van a correr, yo tomo la decisión de irme con ella, porque sinceramente yo en lo personal, esto es muy a manera personal, siento que si en algún momento a ella se le hace algo, probablemente me lo hagan a mí también, entonces por mi propia decisión creo que me tengo que ir, quedarme con ella y darle la mano como lo voy a hacer toda la vida. Ok, por otro lado también, un aplauso a Mauricio Bajerlata. Por otro lado también, la parte de la producción es que la producción tiene que tomar decisiones que sean a favor del programa, a favor de la buena convivencia de los compañeros y a favor de que el programa siga teniendo el éxito y el impacto que tiene hasta ahora. Entonces también la producción toma su decisión y su decisión es que, bueno, si se va Mauricio Bajerlata porque María José Suárez ya no va a estar en el programa, el programa tiene que seguir con nosotros y con un nuevo nocturnino que lo conocerán próximamente. Y bueno, así es el mundo de la televisión, aquí hablamos con la verdad, estamos contando en todas las empresas, puede haber desacuerdos, donde hay dos personas puede haber un desacuerdo, es una decisión corporativa, una decisión de la empresa que, bueno, quería exactamente que Mauricio Bajerlata continuara en nocturninos, que no continuara María José Suárez. Concretamente el productor, porque directamente el director nos dijo que sí había que seguir. O sea, ahí sí, bueno, entraremos en diversas y directas. ¿En quién confían y quién manda? ¿Quién es el productor? Yo es mi decisión y eso es lo que yo creo. ¿Quién es el nocturninos? Entonces, bueno, tú tomas tu decisión, el productor yo lo apoyo totalmente y sigo con él trabajando porque nos ha llevado a un muy, muy alto nivel con el programa de nocturninos. Y gracias desde la compañía MBS porque me han tratado de maravilla y eso sí lo debo decir, excelente me han tratado aquí. Y el productor también en lo personal, ¿eh? ¡Que te queremos! ¡Gracias, te queremos! Te queremos, Carlos Fuerte, y seguiremos con los turinos, Garcidata. Gracias. Gracias, ustedes. ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo!